Autoridades del municipio de Oaxaca de Juárez se entregaron el Premio Municipal de la Juventud Oaxaca de Juárez 2017. Los ganadores fueron, por logro académico, se entregó a Leobardo Daniel Cruz García, por compromiso social a Nayeli Lucero López Padilla, a Naomi Quetzal Alavés Santos en la categoría deportiva, en la rama artística Jesús Francisco Vázquez Reynoso, por joven emprendedor a Villadiana Concepción Martínez Méndez. De igual forma, se reconoció a Maximiliano Alexio Osorio Gómez, comisionado infantil del INAI 2017, porque a su corta edad ha emprendido diversas acciones en beneficio de la sociedad oaxaqueña. Lo importante para estos dos años era justamente formar ciudadanía, hacer buenas y buenos ciudadanos y es justamente en la etapa en la que están ustedes, en el nivel del bachillerato, en el nivel profesional, concluyendo algunos ya su carrera, en donde nos interesa mucho incidir para que sean ustedes, las jóvenes y los jóvenes de este municipio de Oaxaca, quienes nos indiquen a las autoridades y a los adultos, cómo se deben hacer las cosas, cómo se debe respetar su espacio, cómo debemos respetar a nuestra ciudad, sus monumentos, su patrimonio histórico, pero sobre todo, cómo podemos incidir para que cada una y cada uno de quienes vivimos en este municipio podamos desarrollar nuestras actividades en armonía y en un mejor ambiente social. En su discurso, el edil José Antonio Hernández Fraguas reconoció el trabajo que la Dirección de Deportes, dentro de la Comisión de Desarrollo Social, ha realizado. Mencionó que en una serie de actividades priorizaron la atención a los jóvenes del municipio. Dijo que durante este mes de agosto se benefició a 1.900 jóvenes con las 25 actividades que implementaron los encargados de Coordinación de Desarrollo Social del municipio de Oaxaca de Juárez. Con imágenes de Alfonso Morales, informó para MVM Televisión, Karime Cruz.